¡Bueno, boys! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClub! Volvemos con la maldita página que el último día nos hizo perder ciento y pico dólares Pero el día de hoy venimos preparados con 844 para intentarlo recuperar Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el link de la página La página, joder, coño, es que me había quedado sin aire Tenéis el link de la página, ¿dónde? Desde el y nos dan un 10% de buenos, estoy con AirraySpeedy Y hoy traigo una sorpresa, como hay leído en el título Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Whatsappers? ¿Cómo estáis? ¿Veis todo esto que estoy seleccionando? Pues todo esto lo vamos a abrir el día de hoy Y diréis, si todas las de abajo sabéis qué pasa Ya la tenemos muy vista, estas ya las amarillitas Las amarillitas son las típicas de Counter-Strike y me dan como asco incluso También recordaros que obviamente, si vais a meter pasta, reviséis like Muy importante, siempre lo repito en los vídeos, pero estoy obligado a contarlo Así que echadle un vistazo porque si metéis pasta, pues depende cuánto metáis Os dan un porcentaje u otro Pues llegaron 25 entre descripción Y eso, y ahora sí que sí, comenzamos ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pidi Si, si llega un suscriptor y mete 35 céntimos Creo que es la primera caja que abro de 0,35, ¿eh? Una SG Ojo, la Tech 9 0,54, bueno Bueno, ya sale ganando Restricted Venga, apostar Si la acertáis os la doy Tal cual, madre mía Super easy Yo te digo cuál toca MP5 Gauss Va a tocar esa ¿En serio, Irán? Ya, con toda la mierda que hay Pues mira, la, la, esa ¿Esta? La Special Delivery Special Delivery Vale, yo no digo ninguna porque no voy a acertar 2 dólares de caja ¿Qué puede pasar? Ahora no Ojo, ojo Acertáis me va a tocar la polla Darosla Que lo sepáis Muchísimo Ojo, la que tú Ojo, la que tú Ojo, la que tú Dijiste 0,38 Ojo, la estampada, ¿eh? 2,99 Tenemos absolutamente de todas las armas Ojo, me encuentro Pero 50 Soy repilante este arma Y tengo varios motivos El primero es que no se puede hacer contrato de ella, tío Segundo que es fea de cojones Vale, mira En esta caja En esta caja Lo abre mucha gente, tío Si la divina te la lleva, venga Venga, va Os doy la última oportunidad ¿Sabes lo que te puede contar esta caja, no? Lo sabe bien Sí, me puede costar muchísimo M4 Zyrex La AK Aquamarina AK Aquamarina M4A1S Zyrex Yo digo que cae la MAC-10 Neon Raider Hostia Y Dries, ¿por qué? Joder, ¿por qué juega mucho a la página? No me digas Ojo, Aquamarina y Zyrex Cuida el susto P250 Vamos A ninguno de los peores 456 Bueno, no sé cómo vamos de dinero Aquí no lo vamos a hacer por el susto Por lo que pueda pasar Bynormal y lo abrimos tranquilo No tengo valor No tengo valor Venga, estáis a tiempo Ahí está Este, vale Este Speedy Oye, que ya nos ha caído ¿No? Park on Knife El boreal boss El de arriba Este ¿Estáis preparados? No Pum Ya, del tirón Pum Hostia, toma Y aquí va a tocar una bayoneta Bayoneta, Ruskoar Acabamos de ganar 50 pavos Oye, que guay abrir cajas así en orden La Zyrex Dime que llega Bueno, llega, llega, llega perfecto 267 Costaba un pavo, ¿no? Ya ganamos 27 Vamos con la con 18 Aquí no he visto a nadie que le haya tocado a Fate La verdad Mira, Rich Salgo yo ahí arriba ¡Ojo! ¡Vamos! Por hablar Una roja 10 pavos De Serigel Golden Coy Mecha Industrias Y... ¡Aaah! ¡Ojo! No llega a esta Estas no sé ni cuáles Vamos con las AK By Normally 3 dólares de AK ¿Y qué nos puede caer? Cualquiera que al juego Probablemente a Safari ¿Apostáis? ¿Ves? Yo creo que no Te cae una que no es Safari ¡Pfff! ¡Ay! ¡Pásate! ¡Pásate! ¡Ay! Es como si te toca ir, ¿eh? ¿Poker? Es como... ¡Ah! Es que ni la quiero La quiero vender ya Instantáneo A OVP Sí, aquí está Fui honesta, ¿eh? La Safari Mesh La Boom, míralo La Safari Mesh También está la Safari Mesh La Safari Mesh Es que... ¿Para qué lo hacéis? La Safari Mesh Tío, qué... Me parto, tío Me mola que hayan metido esto ¿Y sabéis por qué? Porque hay gente que la utiliza Como arma principal ahora En vez de el AK Así que... Viene bien Que la metan Claro, pero te toca... ¿Esto qué cuesta? Céntimos Ya Es green blanco, ¿eh? 3 céntimos 0,03 O sea, podríamos decir Que es la peor skin Que te ha tocado en Skinkla Sí, sí, 3 céntimos La que más Y de P90 que tenemos La Simón La Grapador 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 Bueno, está bien Bueno, 1,32 Hemos ganado Hemos ganado Mientras ganemos bien Ay, 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 ay A ver, es Livestream Esta muy buena Esta cuesta M4 Habitualmente salimos ganando Ay, Basilisk La Basilisk 2,14 Bueno, mira Nada, te la toca Que no sea verde Que no sea color verde Ojo, vamos Puller Rain Hola, hola, al lado 14 pavos Bien Caja de Youtubers Todas cuestan 7 pavos A ver cuál es la que más profis saca Poker, no me falles Por favor Poker, no me falles Es un cuchillo Esta es la de blanco Usps Zyrex 6,16 Hemos palpado Venga, es la de Ney Yo creo, es la de Ney Es la tuya Ojo, esta puede ganar Esta puede ganar Esta track 14 pavos 14,82 Ney No nos acordaremos Vamos, chavales Vamos Vamos fuerte Me la tenían haber dejado para el final Es que venimos de profis Va a ser complicado sacar dos profis seguidos Una redline ¡Ojo! Hostia Toma Toma 24,19 Está claro que mi caja es la mejor ¡Vamos! Ojo, 5,7 Hostia, cuidado Vale, no, no, no No me gana No me gana 4,32 Es que es muy barata ese arma Ojo, ¿sabes quién es? Nada, al chantao Ojo, me dan los tres, cuidado M4, sí, sí ¿Cuánto costaba la mía? Más, ¿no? 24, la tenía 24 Vale, bueno, soda, naos Ojo, Frankie Vamos a ver 7 euros Imagina que te toque un bobbler No, no ¡Adiós! Hola ¿Quién le he dado al botón? Atrás Ahí va Pero la tenemos ¡Oh! ¡Oh, my God! Me ha humillado Me ha humillado Me ha hecho un hijo Mira, qué humillado Me ha hecho un hijo Exótica Esta caja mola, ¿eh? Ojalá A mí me encanta, tío Es de las que más me gusta de la página Ojo con el número de dólares que te has quedado, ¿eh? 6, 6, 6 Me acaba de rayar, ¿eh? ¿Está tra... Eh, uy, no está tra... Pero 21 pavos 6, 6, 6 6, 6 es el número del diablo Sí, sí, me rayo, me rayo ¿Qué me puede caer? Un cuchillo, ¿eh? Porque aún queda un montón de pasta, ¿eh? Es una locura Pero bueno, que para acabarlo Si nos sobra... ¡Ojo! Claro, ¿o creéis? Se pasa El 6, 6, 6 Se pasó 4, 49 Pues por favor Mientras no caigamos un AP2 ¡Vamos! Acá 40 pavos, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! 40 clavados, ¿eh? ¡Vamos! Vale, la de Lucky Bye Fast Bueno, ahí es... 4 pavos Bueno, Winter De viento Winter de invierno, perdón Bye normal De viento, hija De viento Sí, que soy gilipollas Básicamente De aire, de aire De aire, de aire ¿Os habéis dado cuenta Que son todas blancas, ¿no? Por el mero hecho de... De nieve, entre comillas Sí, pues se parece al viento Que es el blanco también Ay, vaya, tía Silver, pocha, tío 24 céntimos Este vídeo creo que va a venir muy bien Para la gente que vaya a meter Algún día pasta Y diga, coño ¿Cuál me puede rentar más? Ojo, P2000 Que te dije, mira, toma Me la tienes que dar ¿Has dicho tú esa? Claro Esta, esta De la P200 Pero si has dicho la P200 Mira, tómame la tienes que dar Es que me intenta la peñera Un arma es 20 millos, tío La zapira 499 El talón Y el resto Pues yo que sé Venga, rápido, decir Rápido, rápido La de sube Ninguno Oye, ninguno, eh Es que son buenos Ojo, la caliente No se vean Es que si no vais a decir Venga, va Hostia, que facilito, ¿no? Desert Eagle No, no Sunset Hellfire, digo yo Hellfire La M4 Hellfire Ninguno La mágica, tío La estampada La estampada gordísima Yo aquí me la voy a jugar también a decir una Hazma, nae, faith Bayoneta, keyharder Yo esta, la hot rod ¿Adiós, en serio? Sí ¿Preparados? Que lamentable, ¿no? Sí Hostia, 130 Tiger Tooth Nadie ha acertado Dagas Yo Las dagas Vamos Bueno Ojo al sustito 130 Monster 15 pavos La vemos girar No quiero ver lo que hay abajo Ojo al vídeo que llevamos 16 minutos, eh Ahí lo dejo Hostia, se huele Por favor Vamos, Monster, por favor Ojo, The Sword of Space ¿Esta track? ¿Esta track cuesta una pasta? ¿Factory new? 11 Bueno Vale, esta track A mí me encanta Lo diré siempre Es una caja que en muchísimos vídeos ha sacado profit Así que lo mantengo Cuidado a las siguientes, eh Hostia Hostia Vale, yo se te puedo decir cuánto ganas Aquí, bueno Hay tantos que Que nunca te ha tocado bueno Aleatorio Ojo, eh Ojo, son pastas Cuidado, mucho ¡Vamos! 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 Os te han tocado unos ochos, eh Mientras en las gordas no palmemos bien las pequeñas no pierdes tanto Ojo Hostia No, no, no está mal, eh 94 A ver Bueno, está como el culo Ojo Vulcan Bien Basta 23 Bueno Está 31 Tú sabes que yo soy medio, ¿no? Eh, sí, sí, lo sé Eh, chavales Fuera coña Se le ira adivina cosas Me han dado un whatsapp un día Oye, Poker Que mira a ver que no sé qué Y digo No me lo creo Me acaba de pasar Está loco No, te pases La turf Tía, qué verdad es esa La turf Por Dios Nos hinchamos 13 Fuck Y la peor caja para mí Ojo Esa que alguna de profit Pero lo habitual suele ser un suelo directo Pero si hay skin guapísima Sí, pero te suelta una clock Water elemental Y te quedas con una cara tonto que flipas Ay Vamos No, ya voy a llevar esta otra Ya voy a llevar lo que quiera Por eso esta caja Ahí está el susto Nos queda 40 dólares Que vamos a hacer una exclusive Hiperbestia Buen estado, por favor 16 Ya verás Míralo Depende de estado 5 Y contratos Del tirón Y escuchadme Tenemos 4 páginas Vais a flipar Todo 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 No, no, no ¿Te imaginas? Todo menos la primera página Así Puedes meter todo esto Y escúchame A un porcelo A decir que el rey sigue subiendo 200 pavos ya Dale, dale, dale Tiro Venga, 63 dólares O sea, 63%, 127 Para casita póker Te la llevas Y no demasiado rápido No, no va perfecto No va perfecto Teníamos 844 ¿De cuánto lo hemos hecho ahora? Tampoco hemos ganado tanto, eh Por favor, si caen Venga Es el sorteo para hoy Para miembros del canal Va rápido, va rápido Me la repite Me la repite, tío Me la repite, tío Ah La leche Una rachita guapísima Voy a intentarlo, tío Sería feo que no te tocara Los quiero, tío Los quiero Vamos póker En esa toca Seguro Patina Sí, ¿no? Sí Vale, bien Bueno, dentro de lo malo Sorteíto Sorteíto Chavales Ser miembros del canal Y ya está Eh, me lo saco Vale, ¿qué os parece si pillamos Algo que le quede bien a estos guantes? Como por ejemplo este cuchillito Yo lo veo perfecto, sí, sí Madre mía Madre mía Qué 244 dólares Apostaos como si fueran agua Agua Va bien, eh Pero te va a tocar Patina, 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 patina Bueno, eso de que va bien Me lo acabo de inventar de una manera, chavo Hostia En el otro lado, tú Pero Vale, vale Y en mitad de la pérdida En mitad de la izquierda Hostia, menuda hostia Me acabo de llevar Hombre, 400 pavos 232 ¿Le damos? Sí Pero no milles Llévate el susto Por tu propio ¿Os enseño un truco? No Inventario Si le doy a upgrade Lo tenemos ¡Vamos! Hostia ¡Vamos! Joder ¡Qué susto! ¿Tú sabes lo que hubiera sido Entrar aquí y solo ver los guantes? Ojo Ojo Que no me miran lo negativo, eh Chavales Nos vemos en... Eh, cuidado, cuidado ¿Qué hago yo despidiendo? Si no he aceptado yo aquí un trade, hombre Que lo tenemos por aquí Notificamos el intercambio Ahí está Tenemos las ofertas Y por primera vez en el canal Sorte unos guantes Sí que es verdad que no son los mejores del mundo Pero es que guantes en buen estado Y que molen Son mil pavos Y es que no puedo, de verdad Me duelen el pecho Así que, miembros del canal En el próximo vídeo Revisad la descripción Al igual que en este Que te ha sido el ganador De último Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo Recordaros que en la descripción Obviamente también tenéis SkinClub, Speedy, Irra Nos vemos hermanos Gigi Me conformo Con el vídeo Hasta guay Perro viejo Perro viejo Perro viejo Perro viejo Me cago en la hostia Nos vemos amigos Adiós 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 Adiós